Bueno, buenos días, soy Cecilio Salazar, Intendente de San Pedro. Estamos acá en Expo Agro. La verdad que muy contento porque después de varios años estamos participando en la muestra, en esta muestra tan importante, tan imponente, ¿no?, del campo, es decir, ligado tanto a San Pedro. Y bueno, la verdad que estamos, aparte de lo que estamos mostrando, de la ensayimada sanpedrina, del puerto, también estamos con el INTA de San Pedro, que siempre trabajamos en forma conjunta, tenemos mucha expectativa de recomponer un poco la relación, en el sentido de que, bueno, hace muchos años que no tenemos contacto tampoco así, asiduamente con el INTA, y esta vez, el otro día fue el jefe de la extensión de San Pedro, extensión local, así que, queremos que podamos realmente iniciar una buena relación. Trabajamos mucho ahora con el tema de la alineación en la zona de Islas, así que, bueno, felices, creo que después de mucho tiempo, muchos años, San Pedro va a tener presencia, bueno, repetir, en esta gran muestra, ¿no? Gracias.